Oh, baby También tengo las mismas intenciones que tú tienes Rico que sabe Tú no bailas mía Bailando pachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambia tiene melodía Y si tú quieres baila y baila Y si no quieres irte, ¿qué querías?